Sucesos paranormales son captados en videos y subidos a las plataformas y redes sociales, del que los usuarios de todo el mundo dan su opinión. Fenómenos realmente perturbadores cuando los testigos son captados hablando con fantasmas. Son de esta grabación de que revolucionan en la comunidad del misterio. En este nuevo video presentaremos 5 momentos de terror cuando las personas son captadas hablando con fantasmas. Número 5. La siguiente grabación es captada por la cámara de seguridad en la habitación de un hospital, donde vemos a un niño sentado y a su madre al lado durmiendo. Según dicen, el pequeño estaría conversando con un fantasma, y este le habría dicho que era un paciente del hospital que se había desaparecido para siempre. El niño se encuentra sentado y delante de él una mesa con una silla. El supuesto fantasma estaría sentado conversando con el pequeño. ¿Tú qué opinas? Número 4. La siguiente grabación ocurre sobre una calle de una zona residencial, donde vemos a un hombre que viene caminando mientras va agarrando su bicicleta. Al parecer, una mujer mayor que se encontraba al otro lado de la calle le está llamando. El hombre deja la bici y va a conversar con la mujer, del que según le cuenta, esta supuesta mujer de edad quería salir de ahí. Entonces el hombre agarra su brazo y le ayuda a cruzar la calle. Posterior a eso, se despide y continúa normal. El problema obviamente es que no vemos a la supuesta mujer. El hombre, tras alertar a los gores de la zona sobre la supuesta mujer, luego de revisar las imágenes y ver que no había nadie, en ese momento no lo podía creer. Veamos el video. El hombre viene normal, caminando, llega aquí enfrente y le da una olhada, para ver más o menos donde estaba allí. Él viene aquí y olha para atrás, dice que ella dio dos bicicletas para él, llamando. Cuando él olhou, ella llamó él. Él vino, voló en el carro. Él le dijo que quería salir de ahí. Él le dijo que si se la llamó el seguro de la encima, él le apoya con la mano. Él le dijo que quería atravesar. Él le dijo que pegó en el brazo de ella y ayudó a ella a atravesar la calle. Él le dijo que cuando llegué aquí, ella se despede de él allí. Él le dijo un chau. Número 3. En la habitación de unos niños, la cámara de seguridad captó el momento que esta pequeña, al parecer, estaría conversando con alguien que no vemos en las imágenes. Además, se puede ver a un niño que está durmiendo en la cama. Incluso da la impresión que algo le intentaría jalar la frazada que tiene puesta. Según la madre de estos pequeños, donde la niña estaría observando, es solo la pared. Y según dice, habría tenido una conversación con un fantasma. ¡Suscríbete al canal! Número 2 En un puesto de guardia, la cámara de seguridad capta el momento que un trabajador habría tenido una conversación con algo del más allá. Primeramente, se puede ver a dos personas paradas en la entrada de este puesto. El guardia sale y les dice algo. Todo es normal hasta que esas dos personas desaparecen por completo cuando la luz de un vehículo les enfoca. Quizás por la calidad de la imagen no se les pueda ver, aunque muchos aseguran que esas dos personas habrían desaparecido, es decir, serían fantasmas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número 1 Por último tenemos un viral de TikTok. Ocurrió en un salón de clases. Dentro solo se encontraba el profesor sentado en su escritorio. Y según dicen, este hombre habría tenido una conversación con una mujer fantasma. Y es que la historia sería que una mujer llega al salón y le pregunta por su hijo. El profesor responde que no hay nadie más que él, que la clase terminó a las 3. Al parecer, esta supuesta mujer le habría hecho una descripción de su hijo y que el hombre dice no conocer a alguien así. Por eso la mujer se dirige a otra aula y el maestro va a seguirle solo para darse cuenta que la mujer desapareció. El hombre asustado y confundido decide retirarse. Veamos el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!